¿Qué pasa? Ok, esto ya me está empezando a dar miedo. Hablo muy bien, porque me acabo de despertar de tanto dormir. Pero... Si llegan a 149 suscriptores. No, pero ya me da miedo. Pero ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno... Yo supongo que... Apareci en algún video de... O me recomendaron, pero... ¡Guau! Muchas gracias. Bueno, obviamente no me siento... Los suscriptores sí es muy importante, pero... ¿Cómo se dice? Lo que más me importa es el apoyo a los comentarios. Y bueno, pues de comentarios... Pues sí, sí va mal. Va mejor. Mejor el apoyo. Pero me mejora suscriptores. Pero bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.